Resulta que Estados Unidos está liberando a delincuentes peligrosos en detrimento de la seguridad de nuestro país. Intromisión en los asuntos de seguridad de nuestro país. El rey quedó libre gracias a los cargos en Estados Unidos y va a regresar a México. Y hablando de liberación de delincuentes, pues vamos a ver esta información. Y así dicen que es colaboración. Yo, amigas y amigos, más bien diría que es intromisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, por compartir nuestros videos. Es la forma en la que nos apoyan a llegar a cada vez más personas. Déjenme decirles, señoras y señores, que Estados Unidos cada vez se descarra más en contra del gobierno mexicano. Primero documentamos que estaban financiando una organización de golpistas mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que tienen un nombre muy bonito, pero que se han dedicado a básicamente destruir a este gobierno, que se han dedicado a sacar información falsa para desprestigiar y beneficiar a la organización de Sí por México. Ya todos sabemos que está integrada por el PAN, por el PRI y por el PRD. Ahora, lo que les quiero platicar es un poquito más grave que invertir en organizaciones golpistas. Lo que les voy a decir, señoras y señores, probablemente ustedes ya lo sepan, pero es tiempo de que se empiece a hablar. Resulta que Estados Unidos está liberando a delincuentes peligrosos en detrimento de la seguridad de nuestro país. Ya liberó al Vicentillo, al hijo de Zambada. Ya liberó también al doctor perteneciente a una organización delincuencial rival. Y han hecho todo lo posible porque se libere también al güero de apellido Palma. Hoy vamos a platicar sobre estas personas que han sido liberadas por parte del gobierno de Estados Unidos sin decirle una sola palabra al gobierno mexicano. Y así dicen que es colaboración. Yo, amigas y amigos, más bien diría que es intromisión en los asuntos de seguridad de nuestro país. Vamos a hablar de una buena vez. Vamos a mostrar nuestras fuentes porque es importante para nosotros que también sepas de dónde sacamos nuestra información. Y lo que estamos mostrando es un contenido periodístico y un contenido que tiene fundamento en escritos por profesionales. Bueno, el rey quedó libre gracias a los cargos en Estados Unidos y va a regresar a México. El hermano de Mayo, que hundió a Guzmán durante el juicio, salió ya también de la lista de la OFAC. Decirles, por supuesto, que a los familiares de Quintero ya tampoco están en esta lista de personas más buscadas. Ya las empresas que se hicieron los delincuentes con dinero extraído de esa misma organización, pues ya están todas limpias y ya el gobierno de Estados Unidos les dice, ¿saben qué? Disculpen, ya pueden trabajar, descongelamos sus cuentas. La lista de testigos que fueron creados con Guzmán durante el llamado juicio del siglo, poco a poco han recuperado su libertad. Este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos hizo pública la eliminación de sus listas de Jesús Reinaldo por lo que era el operador de la Organización Delincuencial de Sinaloa y quedó libre de cargos en Estados Unidos. En 2012, el Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra a Ray la medida, supuso la incautación de sus bienes en Estados Unidos y prohibía a cualquier empresa o estadounidense hacer negocios con él. Hoy ya está libre, sus organizaciones pueden ser utilizadas, cualquier estadounidense puede hacer negocios con él. Jesús Reinaldo, de 60 años, desapareció, apenas testificó en contra de Guzmán. Nadie quiso precisar dónde se encontraba, su padre se mantuvo en el anonimato gracias a los acuerdos con la Fiscalía Estadounidense. El caso de García Luna sigue parado, sigue frenado, no sabemos por qué no se le ha dado celeridad. Total que ya el hermano de Zambada se le perdió la cuenta, ya quitaron sus empresas de estas organizaciones prohibidas para los gringos y ahora también liberaron al hijo de Zambada. Les decía que liberaron también al doctor en días recientes y bueno, lo malo es que no están dando la notificación a nuestro país. Por otro lado, pues Estados Unidos continúa su estrategia de invasión a nuestro país, de injerencia en nuestro país, en la política interna. Yo quiero que sepan, señores y señores, que todo México y el mundo se entere que México tiene un presidente y que el presidente que está lo elegimos los mexicanos para que nos gobierne. No queremos que ningún gobierno extranjero venga a imponernos por quién vamos a votar. No queremos que ningún gobierno extranjero venga a dictar una agenda de lo que se tiene que hacer y de lo que no se tiene que hacer. No queremos que un gobierno extranjero nos señale con un dedo de que nosotros somos los delincuentes, de que nosotros estamos enviando sustancias ilícitas y con otro dedo libere a los delincuentes que México le ha entregado. Señoras y señores, no nos hagamos tontos. Estados Unidos quiere mantener el control de México, pero para eso tenemos mucho presidente que no lo va a permitir. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de mandar una nota diplomática a Estados Unidos por estar financiando este organismo de Claudio X. González con dinero, por supuesto, de los estadounidenses. Así que si tú vives en Estados Unidos y pagas impuestos, ahora sabes que tu dinero allá en Estados Unidos está terminando en manos de Claudio X. González. Vamos a ir con esta información. Probablemente si viste mi video pasado ya lo sepas. La nota de México obliga a Estados Unidos a replantear la ayuda que da USAID. El gobierno de México envió una queja a Estados Unidos por el financiamiento de las organizaciones mexicanas contra la corrupción y artículo 19, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se trata de un acto de intervencionismo que menoscaba nuestra soberanía. Y no era para más, señoras y señores. Este organismo de mexicanos contra la corrupción se convirtió después en el portavoz de... Se convirtió después en la organización de Claudio X. González y fue la plataforma por la cual se pudo crear el órgano o la alianza de Sí por México, ya saben, integrada por el PAN, por el PRI, por el PRD. Partidos con total, con ideologías totalmente diferentes. Y hablando, y hablando de liberación de delincuentes, pues vamos a ver esta información. No han dicho lo que va a pasar con la esposa de Guzmán. Lo que sí les puedo afirmar, señoras y señores, es que si testificó en contra de su esposo, probablemente vaya a salir muy pronto, a menos de que salga y le den otro nombre con otra identidad, como hicieron con los otros delincuentes que pusieron a un pez gordo, en este caso a Guzmán. También decirles que ya Estados Unidos va a replantear este intervencionismo que está realizando en contra de los mexicanos. Pero ¿quién es el donador de Claudio X González? ¿Quién es el mecenas de Vapor México? Pues es el mismísimo Estados Unidos quien ha financiado, mediante el plan Marshall, distintas organizaciones golpistas. La Alianza para el Progreso acabó por fracasar, dadas las condiciones financieras prácticamente incumplibles que Washington exigía para la transferencia de fondos, lo que dio lugar a que se sustituyera por la USAID, que desde 1970 ha sido un pilar de la política exterior estadounidense, sobre todo en su relación con América Latina. Pero los hechos pronto se dieron cuenta tras la careta humanitaria que USAID estaba financiando a grupos opositores a los gobiernos latinoamericanos. En Cuba, por ejemplo, cuando financiaron los múltiples intentos de acabar con la vida de Fidel Castro, con Antonio Benciana de Alba, por ejemplo, también las fuerzas de izquierda, perdón, los financiamientos que dieron para combatir a las fuerzas de izquierda, cuando lo hicieron con Salvador Allende en Chile, cuando lo hicieron con Hugo Chávez en Venezuela, también lo hicieron en Haití, financiaron grupos en Honduras y financiaron grupos en contra de Evo Morales. Señoras y señores, esta es la política intervencionista de los Estados Unidos. Así mostramos cómo lo trasladaban al señor Palma. Decíamos hace unos minutos que Estados Unidos ha venido interviniendo, ya liberó también las cuentas de la familia de Quintero y pretendía liberar al viejo socio de este señor, quien se le considera como uno de los más peligrosos, que es, por supuesto, el señor Palma, quien, advertido, cuando el gobierno del presidente López Obrador advirtió que se le iba a liberar con un sabadazo, pues fue vuelto a capturar. Señoras y señores, llegamos al final de este video, voy a dar lectura a algunos de los comentarios antes de irnos, el último de los videos que subimos respecto a Enrique Alfaro. Dice Dulce, esos tipos de gobernadrones son la delincuencia organizada. Saludos, Dulce, Juan Manuel Zavala. Saludos, dice, no queremos gobernadores cobardes y menos corruptos. Saludos a Consuelo Zambrano, quien dice que es un dolor muy grande para la familia y estoy muy de acuerdo contigo, Consuelo. Saludos a Froilán Soto, quien manda saludos desde California. Y a Gregorio Quirós, quien nos manda los buenos días desde Tamaulipas. Cuídate mucho a Fernando Carmona, ya lo han advertido por informar estos temas. Muchas gracias, Jesús. Seguimos al pendiente y aprovecho también para saludar a mi amigo Fernando Carmona, quien siempre ha sido un ejemplo a seguir para mí. Señoras y señores, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!